¿Repite el nombre? No, 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 no. Gracias al auspicio de Estudio 89 El lugar donde tus ideas cobran vida Inga, pasión por la cerveza Continuando con nuestro recorrido de sabores Hoy estamos en Coffee and Cordon con María Sandoval. Es la dueña encargada del local, así que cuéntanos un poquito qué es este plato del cordón, qué lleva. Ok, el cordón es una salchicha que va envuelta en una masa como pancake. Originalmente viene de Estados Unidos, pero se adaptó la receta en Corea y cambiaron algunos ingredientes. Es a base de harina de arroz y viene con topping. En Corea lo hacen con salchicha y queso, queso solo o salchicha sola. En Estados Unidos solo lo hacen con salchicha. ¿Y cómo nace la idea del menú? La idea del menú nace porque yo cocinaba mucha comida en Estados Unidos y soy fanática del cordón. Entonces mi novio me dice, ¿por qué no haces el coreano? Y yo, bueno será. Entonces su familia me apoyó y gracias a su familia empecé a hacer el coreano. Pero yo soy especializada en el americano, pero aún así el coreano sale exactamente igual al coreano que venden en Saúl. ¿Qué nomás hay de variaciones en el menú del cordón? Que veo que hay, se llama cordón y hando. Hadobu. Hadobu. Hadobu es el nombre que se le da en Corea, es la pronunciación de hot dog. Ellos usualmente suelen usar mucho hot dog, ya que en Estados Unidos tienen esa característica. Y la traducción es Hadobu. La variación es que en Corea viene con toppings, viene con papa, con fideo, con chetos, con panko, que es apanadura estilo japonesa, se usa mucho en Corea. Y esas son las variaciones que vienen por fuera, como apanadura con la masa de arroz. Y el americano no lleva topping porque la masa es como cupcake, es como pancake, súper esponjosa y no, es más líquida. Por decirlo así, la coreana es más sólida. Después de escuchar todo esto, vamos a probar, vamos a hacer nuestro pedido. Así que Katy, ya sabe. Así que vamos a probar y esperamos que vengan. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, les recomiendo el Hadobu, el que siempre buscan. Entonces vamos, Pil. Como ven, ya hemos recibido los platillos, que se ven muy deliciosos, así que por favor, nos podrías explicar qué contienen. Ok. Este pequeño se llama Coreano Junior Hadobu y tiene salchicha de pollo con cubierto de ramyun. Ramyun es fideos coreano, como instantáneos, pero cuando se hace así frito, tiene sabor diferente y más crocante. Esto se llama Hadobu mixto, esto tiene queso y salchicha dentro y está cubierto con cheto triturados. Entonces tiene un sabor bastante fuerte, bastante rico. Y el último es Junior, también Hadobu y cubierto con Pankaru. Pankaru también se llama Panko internacionalmente, es pan tostado a panadura en estilo japonés. Esos son los platillos que tienen hoy. Listo, entonces vamos a probar. Está delicioso, les recomendamos. Y agradecemos su acogida, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Carabela TV, seguir las redes sociales de Coffee and Cordo, en Instagram y en otro. Instagram, de Facebook y TikTok, estamos con el mismo nombre. Ya saben, para que vayan a seguir y vengan a disfrutar estos deliciosos platos y diferente sabor aquí en Quito. Chau! 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 Gracias por ver el video.